Los animales silvestres no son mascotas, por tanto no pueden criarse en un entorno distinto a la que su naturaleza le condiciona. Aseguran los profesionales veterinarios que no es posible domesticar a un animal salvaje y además es ilegal tenerlos. Eso sin contar con las innumerables enfermedades asintomáticas que puede acarrear. Si nosotros tenemos animales en peligro de extinción en nuestros hogares, estaríamos contribuyendo a la extinción de esa especie. Por más que amemos a ese animal, no tendría una pareja o no tendría las condiciones necesarias para reproducirse y poder sobrevivir y estaríamos colaborando con el tráfico de animales. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, no es recomendable tener primates, los monos, porque las personas generalmente le atan con cintos por la cintura. Esos cintos tienen hebillas, les crean una herida y el mono padece tétano, el mono puede padecer rabia, el mono puede padecer letospirosis. Una simple gripe que uno tenga, el mono también puede tener, o una gripe que tenga el mono puede tener al ser humano. O la hepatitis, la famosa hepatitis, o enfermedades más peligrosas como el herpes virus B, que para un mono es una pequeña llaguita en la boca y para un ser humano significa la muerte. Entonces es bastante peligroso tener estos tipos de animales. Especialmente, doctor, si se tienen niños también en la casa. Por supuesto, imagínate la meningitis causada por los cocobacilos. Tenemos las micosis sistémicas que pueden causar que muchos monos son portadores. Con una mala dieta se nos muere un papagayo. En vez de vivir de 70 años un papagayo vive 20. ¿Por qué? Porque le malnutrimos. Después están los animales potencialmente peligrosos. Hay gente que tiene una anaconda o un yaguareté en su casa o un puma. No debería tenerlo. Si usted es atacado por algún animal silvestre, debe seguir este procedimiento. Lo primero que hay que hacer es acudir a un centro hospitalario, hacerse las vacunas correspondientes, análisis correspondiente y mantener en observación, si se puede, al animal que ha evocado la mordida, ¿verdad? Por el peligro que pueda corresponder. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Lorena Ponte para ADC Color.